Hace 25 años, el mundo del espectáculo hispano en Estados Unidos vio nacer una de las empresas que hoy por hoy es la más exitosa y sólida desde entonces. Desde su fundación en 1985, Terrazas Entertainment y su fundador, el señor Freddy Terrazas, tuvieron como objetivo realizar los mejores eventos con las estrellas número uno del firmamento musical hispano. Los más grandes escenarios de los Estados Unidos han sido testigos de grandes conciertos, galas y presentaciones de los artistas hispanos más grandes de todos los tiempos. Celia Cruz Juan Gabriel José José Palito Ortega Napoleón Roberto Carlos Sandro Ruti La Escala Leo Tan José Luis Rodríguez El Puma Braulio Armando Manzanero Raúl Di Blasio Marco Antonio Muñiz Vicky Carr Álvaro Torres Tiango Buddy Richards Isabel Pantoja Leonardo Fabio Gloria Trevi Y muchos más Son los primeros veinticinco años de grandes conciertos, veinticinco años de traer a los artistas número uno de Latinoamérica, veinticinco años que se han escrito con éxito. Y hoy, en esta noche tan especial, Terrazas Entertainment, agradece a toda su audiencia con este magno concierto, nuestro evento más importante. Terrazas Entertainment celebra esta noche de gala, sus primeros veinticinco años con la firme promesa de seguirte trayendo lo mejor de tus artistas favoritos. Terrazas Entertainment, la empresa líder del espectáculo latino. ¡Gracias por ver!